cómo cambiar el color de una opción de un select list con CSS cambiar el color de fondo en concreto esto hacer esto bueno, pues el código es este creo dos estilos que he llamado flechas de color gris y flecha roja de color rojo en el html tengo un select list y tengo que para cada opción asociar la opción a una clase esta sería flechas y esta sería de tipo flechas rojas pero en el select tengo que poner el siguiente código bueno decir la clase por defecto que vamos a tener yo he puesto flechas que sean de color gris por defecto aparezca de color gris por defecto aparezca de color gris por defecto aparezca de color gris si la selecciono cambian a color rojo por defecto de color gris pero además debo de añadir este atributo o esta propiedad un change con esta línea de código este elemento tiene un class name que será el de la opción seleccionada vale y de esta manera funciona esta información la he encontrado en esta url que os recomiendo con este tema ¿verdad? change text color of selected option in a select box cambiar el color del texto de una opción seleccionada en select box fin de vídeo y